Muchísimas gracias por la sintonía del programa de mañana a todo el público que sintoniza a esta hora. Continuamos desde el Congreso Nacional en esta cobertura especial de teleoperador del Nordeste, Telenor, cubriendo todas las incidencias. Vemos en las imágenes cómo continúa militarizado el Congreso Nacional. Recordamos que ya van dos semanas en que está militarizado el Congreso Nacional. La situación es totalmente tensa, es totalmente tensa y hay que vivirlo de cerca para entender el momento político que vive la República Dominicana. Está pautado para que hoy a las 9 de la mañana, ya apenas unos minutos, inicie una marcha que ha convocado el Partido Revolucionario Moderno PRM. Estarían marchando en contra de una reforma constitucional. Y ya miramos cómo los vehículos que dice Luis, el cambio, el cambio va del equipo de Luis Abinader, una discolay también que acaba de llegar, se encuentra ya en la cercanía del Congreso Nacional para iniciar una marcha. Precisamente aquí se encuentra el diputado por la provincia de Duarte, José Luis Rodríguez. Se encuentra por ese alrededor coordinando lo que será esta marcha. Vamos a intentar también conversar con algunos dirigentes del PRM para que nos digan cómo se llevará a cabo esta marcha. Muy buenos días. Estamos en vivo para Telenor, San Francisco de Macorís. La marcha que llevará a cabo hoy la fracción de Luis Abinader. Sí, bien. Lo primero es que Luis Abinader decidió venir hoy aquí en una decisión propia como equipo político, pues a manifestarse también y a respaldar a los dominicanos y asumiendo su posición como líder político de defender la Constitución. Sabemos que hay intentos desde el oficialismo de modificar la Constitución con fines reeleccionistas y esta visita que va a realizar Luis Abinader hoy, acompañado de su dirigencia, sobre todo de aquí, del Gran Santo Domingo y algunas provincias, pues va en el orden de lo que es el respeto a la Constitución y las leyes. Algo cívico, pacífico y al final terminará con unas palabras ya de orientación al país, pero todo dentro del marco de lo que establece la ley. ¿No te ven ustedes? ¿Esto se pueda salir de control? ¿Tienen las debidas medidas de seguridad ante la multitud que va a marchar la mañana de este viernes? Hemos estado tomando las medidas. Lo primero que se decidió fue una comisión de abogados y de seguridad también, de militares y personas relacionadas para que hicieran los arreglos del lugar. Pero como es algo cívico, no está la intención nuestra de provocar a nadie, sino simplemente que Luis Abinader venga con su equipo aquí a los entornos del Congreso a dejar su posición, a fijar su posición. Y además de eso, es un recurso que tenemos y que está establecido en la Constitución y en las leyes. ¿Qué hay que decir ayer a unas afirmaciones de algunos dirigentes del PRM que no están de acuerdo con la decisión de marchar y convocar una marcha multitudinaria hasta el Congreso? Bueno, lo primero que esta posición es la posición del partido, que es la de rechazar cualquier intento de modificar la Constitución con fines reeleccionistas. Sin embargo, aclaro que esta decisión la tomamos. Yo estaba junto con Luis y con un equipo cuando se tomó la decisión. Pues ya es su posición como líder político, como aspirante presidencial. O sea, es un derecho que tiene cada quien. Coincidimos todos. En el PRM no hay ninguna diferencia. Simplemente es que cada candidato tiene el derecho de tomar cualquier decisión. Y en este caso Luis decidió venir a marchar junto al pueblo y a rechazar el intento por modificar la Constitución. ¿Eso sería aquí la fracción de Hipólito Mejía? No. Oficialmente ellos tienen su estrategia y tienen derecho a hacerlo porque estamos en aspiraciones. Pero de manera oficial no creo que participen porque ellos, aunque apoyan y rechazan y asumen la posición del partido, digo que rechazan la actitud del oficialismo gobernante, de intentar modificar la Constitución en una posición, reitero, que la rechaza también el grupo de Hipólito Mejía, el grupo de Luis Abinader y el PRM como partido. Y la nación completa, más de un 70%, y crece y creciendo, rechazan la modificación. Muchísimas gracias. Ahí escucharon las declaraciones de Ulises, parte del Partido Revolucionario Moderno, desde el Congreso Nacional, donde se prepara para recibir en la parte frontal, o más bien en los laterales, porque la parte frontal continúa totalmente militarizada. Baez hacía referencia a que han reforzado la seguridad este viernes ante el llamado del Partido Revolucionario Moderno de marchar en contra de una posible reforma constitucional. Hay otro aspecto que hay que resaltar, y es que, inusualmente, la Cámara de Diputados sesione los viernes. Recordamos que las sesiones se realizan los martes, miércoles y jueves. En este momento llega el diputado de la provincia Duarte, Lupe Núñez, de la fracción de Leonel Fernández, el PLD. Lupe Núñez, ¿qué decir a los medios de comunicación en torno a la situación interna que vive el Partido de la Liberación Dominicana? Lo cierto es que no se puede omitir que es un reto que tenemos como organización política. Mis esperanzas están cifradas en la capacidad de administrar conflictos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Entiendo que esto está llegando al límite, y por vía de consecuencia, nosotros como dirigentes de esa organización, tenemos que, como siempre, darle una respuesta al país, que como seres humanos al fin, somos perfectibles, pero no perfectos. Pero entiendo que ya esto está llegando al límite, y debe buscar una salida que le beneficie a la democracia, que le beneficie al partido, que le beneficie al gobierno. Diputado, estamos ante una inminente división del PLD. Los últimos hechos así lo han demostrado. Siempre me inclino por las reglas, y en los procesos internos del PLD, ahí se celebra la madre de la batalla. Pero una vez se supera ese proceso interno, cuando vamos a la campaña, vamos unificados, porque hay un punto común que nos une, que es ganar las elecciones y continuar trabajando en beneficio del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Ahí escucharon a Lupe Núñez, diputado por la provincia Duarte. A ustedes, manténganse en sintonía, conociendo los principales acontecimientos desde el Congreso Nacional. Como siempre, Telenor llevando las primicias desde el lugar de los hechos. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias.